Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal, bienvenidos a todas y a todos los que es la primera vez viendo uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que me veis cada domingo, cada semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy ¿qué te traigo? Pues te traigo un super haul, pero super haul, grande, 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 que lo he pagado yo, que lo he comprado yo, que lo he pedido yo con mi dinero de Shane, tengo cositas, super haul de Shane, mirad que bolsa tan enorme, cosas muy random, cosas ya para la feria que viene ya mismo, para flamenca tengo fail, fail total, que lo voy a enseñar yo creo lo primero y tengo cosas muy interesantes, si no te quieres perder este vídeo no es en colaboración con ellos, lo compré, lo pago yo, lo pedí yo y ahora te voy a dar código de descuento que tengo ya pues de estos últimos meses que siguen funcionando y te voy a contar más cosillas sobre Shane, así que si no te quieres perder esta bolsa enorme que he pedido yo quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero decir es que el jueves pasado subí un vídeo extra, la parte 2 del haul de Temu que si no la has visto te lo voy a dejar por aquí porque se subió este jueves último por si te quieres cuando termines de ver este vídeo, si te quieres seguir viendo cosillas pues te invito a que vayas por allí y como ya os he comentado, tengo cosas para el pelo, cosas para las niñas, cosas que yo quería tengo cosas para vestirme de flamenca ahora en el corpo en la feria de aquí de Granada y cosas random, voy a empezar por los fail, voy a empezar por los fail, así os lo digo mirad, me he pedido una cesta aquí preciosa, preciosa, como de pues eso, de mimbre y mirad como ha venido la cesta era preciosísima, de conejito, como en plan como para la Pascua y mirad, 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 mirad que cosa, fail total, ya os lo digo dobla totalmente, pero es que he intentado, mirad, es que mirad, no hay por donde cogerla se ve bien, no hace falta que se ve bien el concepto era precioso, el material es súper bonito, es de hierro durito tráela, y digo, mira, para poner flores, para cuando decoro de primavera, de Pascua pero como lo han enviado, en vez de en una caja, en una bolsa pues no han tenido en cuenta que la bolsa ha pegado 300.000 viajes para todos lados y que esto ha llegado así ¿lo voy a descambiar? No, ¿por qué? Porque con los descuentos, con mis códigos de descuento y tal se me quedó la cesta entre euros con 50 y me vale más mandarlo a devolver, porque es el único fail que ha venido en el paquete que quedarme, entonces lo voy a tirar, para mandarlo, que me cueste el dinero que lo tiren a ellos, pues lo tiro yo a la basura lo voy a tirar porque es que esto está, he intentado yo con la mano y es un hierro durísimo, no se puede, con la mano no se puede enderezar es imposible, no se puede pero que da lástima porque ya está agotada, no se puede volver a pedir tampoco lo hubiese vuelto a pedir, porque si me la vuelven a enviar en la bolsa va a llegar igual pero mira, señores de Shane, por favor yo trabajo con ustedes desde hace ya más de 4 años pero esto no, esto así no una caja bien envuelto porque además que he pedido muchas cosas que no ha sido un pedido pequeño entonces me lo hubiesen mandado en una caja mejor pues ha llegado destrozado como yo puedo reclamar o se lo puedo hacer llegar decirlo, pues no lo sé porque esto ya me lo... vamos, que va a la basura ahora os sigo enseñando que tengo aquí dentro de la bolsa que he echado todo lo pequeñito que he pedido para el traje de flamenca y que me he pedido pues el típico broche para el mantón mirad que bonito mi traje este año va a ser completamente rojo que ya me veréis por Instagram o no sé si en algún blog o algo, grabaré algo pero sobre todo por Instagram que me gusta siempre subir fotos del outfit me he pedido este broche es divino para pillar el mantón y que se vea aquí como el traje es entero rojo no sé si me pondré las flores rojas o en tono crema pero lo que sí he querido meterle es el toque de perlas el tono crema y el toque de perlas me parece divino pues he cogido este broche muy económico he cogido este también que me apetecía tenerlo en casa y si no para mi niña que ella también va con su traje rojo y su mantoncillo y no teníamos broche entonces este va a ir para ella estos sí han sido un poco fail porque pensaba que eran pequeñitos y mirad son súper grandes pero bueno también sirve para pillar el mantoncillo de perlas trae dos y por lo que me ha costado también súper económico digo pues lo tengo en casa para cualquier otra en otra ocasión que lo necesitemos pues ya tenemos broche o por si quieres recogerte los volantes para arriba para andar mejor o lo que sea pues un broche bonito también muy económico de pendientes me he cogido estos que me parecen divinos que mezcla el dorado con las perlas mirad que bonitos son son como antiguos me parecen súper finos y mirad ya os hacéis una idea pues le he querido meter es todo el toque de perla dorado con perla y de peina para el pelo porque las flamencas siempre van con pelo recogido ya sea moño bajo sea trenza sea pero el pelo retirado de la cara y sobre todo recogido y me he pedido estas tres peinas que son también de perla y luego se ve nada más que la parte de la perlita y me parece pues que hacer una idea hacer una idea las perlas en el pelo el broche de perlita y el pendiente también con el toque de la perla el vestido yo os digo que es todo muy rojo y le quería dar el toque blanco con perlas eso es lo que me he pedido de flamenca os voy a dejar el link de todo lo que esto lo he comprado yo lo buscaré y os lo voy a dejar en la cajita de información y los códigos os lo estaré poniendo los últimos que me han dado tanto por el canal de belleza como por el canal de la familia de los blogs porque sirven yo ya he hecho dos pedidos con el código bombonazo1 y ya he hecho dos pedidos y me sigue sirviendo pone que está válido hasta el 30 de junio o sea que se sigue sirviendo y hacen el 15% de descuento sigo enseñándonos cosas esto es muy random va a salir aquí de todo muy muy económico yo cogí la talla L y es un protector de ropa para la plancha mirad lo que me pasó mi plancha es súper súper hiper mega potente muy potente y tienes que tener un cuidado increíble pues mirad la primera planchada que digo ay que guay no le saca brillo a la ropa no nada mirad lo que ya le hice a esto no sé si se aprecia pero ya le hice ahí yo un roto que si eso no lo protege esto el roto estaría en la ropa así que me parece fenomenal esto vale nada y menos ya me he pedido otro porque este ya lo he roto prácticamente mirad yo he cogido la talla L que es bastante grande y lo recomiendo mucho para tenerlo en la plancha para planchar la ropa las cosas más delicadas lo recomiendo muchísimo luego que más cositas he pedido he pedido pasadores que no me salió la palabra para mis niñas me encantan los pasadores bueno me serviría hasta a mí para el estilo coque esto es súper económico vienen en paz de dos o sueltos o en paz de dos y este mirad que lindo es marroncito así con flores este en rosa estos creo que venían juntos y este marroncito por otro lado te lo puedes poner tú pero vamos yo lo he pedido para mis niñas porque me encanta ponerle sus moñas grandes pero vamos que para unas con el estilo este que es que se lleva ahora pues muy lindo súper económica súper económica mucho más que si te vas a la tienda vale eso venía aquí que ha salido el paquetillo las moñas luego he pedido esta funda para el móvil que estoy deseando de ponérsela estoy ya deseando de ponérsela mirad que linda en transparente con esta florecita en rosa yo tenía esta que también es de Shane pero es que se la voy a poner ahora mismo mi móvil mi iPhone es en lila el tono lila pues creo que le va a ir fenomenal mirad que bonito se ve el lila debajo y mirad que bien lo protege me parece precioso la funda de móvil es súper 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 económica muy primaveral muy para la época que estamos y como estáis viendo pro del lila el rosa es mi favorito pero y el blanco pero pro del lila también así que mi funda del móvil más cosas que he pedido que también os la recomiendo mucho es un pack de calcetines para Adriana que bueno que también hay para Jimena hay de todas las pero a mí Adriana es que me gusta porque las niñas pequeñas con sus vestidillos y sus sandalias pues me gusta mucho que ya no pega ponerle lo diré leotardos ni medias porque pasa calor pues sus calcetines que le hace muy gracioso y para los vestidillos está genial y cogí un pack con esto en gris esto en café con leche ahí lo veis esto en crema que le combina la moña así en más oscurita esto en rosa que en polvo que me parece precioso el tono y blanco básico y venía el pack con estos cinco colores súper súper económico no llegaba a cuatro euros espectacular de precio y salen muy buenos son de algodón son transpirables y son de algodón buscad los que sean de algodón y le buscáis ya la tallilla yo para ella que es tres años perfecto así que fenomenal más cosas que os enseño me he pedido para el pelo he pedido varias cosas entre ellas esto que es un peine el típico peine de púa que yo lo utilizo para lavarme el pelo para enjabonarme me dura el pelo muchísimo más limpio yo ya tenía el típico redondo que te das pero como es muy difícil de coger que como que lo tienes que coger así muy chiquitillo digo esto es mucho más cómodo que lo coges con un peine y ya te frota la cabeza esto es para la ducha para lavarme el pelo para enjabonarme y lavarme el cuero cabelludo pero cogiéndolo con el mango que me parece mucho más útil y mucho más no sé me parece como que lo voy a utilizar mejor el papi un segundillo dime bebé aquí grabando pues eso peinecito muy útil para enjabonarte y que es más fácil de coger vale seguimos estos son dos fundas que he pedido dos la otra está por aquí sí dos fundas para las típicas sillas con las patas nórdicas que son sillas nórdicas pero que son de plástico muy mi niña las pone súper sucias y digo yo las voy a proteger y ya había pedido otra funda y me encantó la calidad y esta es de terciopelo la he pedido en rosita terciopelo empolvado precioso y la silla vais a ver un clic pero se queda súper bien vestida y la silla parece otra y he cogido una en rosita y he cogido otra en tono crema para dos sillas que tengo diferentes una que tengo para el escritorio de las niñas que la ensucia es de tela y me la ensucia mucho y la quiero proteger un poquito y mirad en tono cremita o por si he hecho lava una tener la otra las dos me parecen preciosas la calidad brutal es tela veis de terciopelo viene por atrás con su goma y se ajusta súper bien a la silla así que esto le doy un 10 un 10 seguimos bueno esto me he pedido que trae cuántas trae esto trae mogollón no lo pone así 100 piezas y diréis esto que es pues esto es para el pelo son gorritos espero yo que sean gorritos si son gorritos mirad que es chiquitín que no ocupa nada estos son como para la estética por si te vas a un hotel te lo puedes llevar de viaje pero mirad yo lo quiero son veis gorritos para la ducha de usar y tirar y yo lo quiero para cuando me hago mis mascarillas que me embadurno bien el pelo pues metérmelo aquí porque esto tiene mucho sentido con lo que os voy a enseñar ahora trae 100 también muy económico y me encanta os lo enseño eso viene con vale porque me he pedido esto y diréis esto que es que esto es amor-odio porque amor esto creo que es de los más caros que he pedido esto es un gorro para es metálico es un gorro para la cabeza que te lo ajustas con tu cuerda y trae aquí el mando de la temperatura porque se enchufa y es como una manta eléctrica cuando te duele la espalda y todo eso y esto se pone caliente caliente pero viene con el enchufe para que lo sepáis porque Shane son muy cucos y el enchufe siempre sale en todas las fotos como escondido para que no se vea el tipo de enchufe no puede elegir si es de Europa o de Estados Unidos o de donde y el enchufe es así a mi no me importa porque yo tengo cabezales para este tipo de enchufe conectarlo y luego que salga el de Europa el redondito o sea que yo lo voy a poder utilizar pero que sepáis que viene con este tipo de enchufe que se soluciona fácil pero bueno esto tiene un precio de 6 euros y pico y lo quiero lo mismo para cuando me hago mis mascarillas nutritivas intensivas pues ponerme el gorrito y ponerme esto con el calor y que no se manche esto de pues de lo que te haya embadurnado la cabeza de los aceites de las mascarillas lo que sea que esto se puede veis tiene una cremallera esto amarillo es una cremallera que se puede desenfundar y echarlo a lavar pero para que no se estropee esto y no estás lavándolo pues me pongo mi gorrillo de usar y tirar y encima me pongo esto y con la calor como que eso coge más la nutrición la mascarilla lo que te haya echado viene con su enchufe y ya os digo que es para la cabeza para las mascarillas el día que me hago la mascarilla nutritiva pues de medio a punta y todo y que me nutro bien el pelo pues le aplicas calor y más efecto hace me he pedido eso y me he pedido esto vale más cosas para el pelo también me he pedido este gorro si si señor me he pedido este gorro también que es un gorro de la ducha normal y corriente pero por dentro es metálico lo mismo es para las mascarillas a ver que te lo puedes poner como gorro de ducha normal pero es para la mascarilla para que se concentre ahí más como la calor y lo mismo te puedes poner esto y encima ponerte esto o en fin o cuando ahora en verano que hace mucha calor y yo no soporto por ejemplo la calor es ponerme eso de caliente en la cabeza pues me lo dejo con esto que con esto de plata ya mismamente crea calor en la cabeza de tu calor corporal que tú desprendes y te hace el efecto de la nutrición de la mascarilla de lo que te haya echado más cosas que salen esto ya lo han estrenado lo han estrenado las niñas que le cogí uno para cada una son dos lazos en tono crema que ahora para el verano me encanta ponerle vestidito y que vayan las dos iguales y céntimos esto fue céntimos esto no es pasador es de pinza pero me gusta mucho le quedaban genial iban súper guapa el otro día con su vestido rosita y crema y las dos con su lazo céntimos para la niña me encantan los lazos porque es que vale muy económico más cosas que he pedido random vale he pedido protectores para el iphone para los móviles que tenemos el papá y yo el mismo teléfono para los dos que los tenemos ya medio rotos el mío está picoteado y no lo quería quitar el cristal hasta que no me llegase en esto así que ya esta tarde me voy a poner y lo voy a a poner nuevo y he hecho lo mismo con los cristalitos de la cámara trae ahí los papelitos para que lo pegues bien y son protectores para la cámara ¿veis? para el flash y la cámara que yo ahora mismo lo tengo puesto es como un cristalito grande pues he pedido más porque el papi le hacía falta y digo ya tengo ahí para pues para tener luego ¿qué más cosas he pedido? en un pedido que hice ya hace tiempo en colaboración con Shane con ellos pedí un grifo que va fenomenal os lo he enseñado por el canal de blog por active por pasiva y os he dejado el enlace porque va genial vale 5 euros y pico pues he pedido otro para la casa del pueblo que mi mamá quería y se lo he pedido para ella ya lo subimos al pueblo funciona perfectamente mi madre encanta de la vida mi padre también que le da a la botella y sale el agua como el grifo y fenomenal porque además en la casa del pueblo siempre 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 necesitamos beber agua embotellada allí no se puede beber agua del grifo bajo ningún concepto entonces nos viene fenomenal pero yo para la cochera en mi cocina tengo el grifo y está fenomenal pero para la cochera he pedido otro grifo para tener uno en cada planta porque tenemos botella en cada planta pero este es un pelín más caro que el otro es otro modelo pero es que me parece ideal ¿por qué? diréis ¿por qué Elena? pues porque mira viene así en la cajita es blanco lo tenéis también en negro y mira bueno vienen las instrucciones viene el tubito para que lo metas en la garrafa del agua el cable usb que es con el que tú cargas la batería del grifo es como una bomba que va sacando el agua de la garrafa y este es para que tú lo pongas en la encimera o en un mueble o donde tú quieras y prefieras y esto ahora lo conectaré bien pero va así aquí lo vas el cable de carga de usb y por aquí va el tubito a la garrafa la garrafa la puedes tener escondida debajo del pues debajo de un mueble o debajo de donde sea escondida y el grifo solamente que se vea encima de la encimera tú le pulsa donde le pulsa aquí ah no le pulsa aquí abajo encendido apagado y si le pulsa aquí te da 100 mililitros 200 300 500 700 y un litro o sea depende de lo que tú le pulses al botón que le pulses te echa directamente un litro o medio o un vaso o en fin y me pareció muy chulo digo pues quiero probar este también que este era más caro pero digo me parece muy no sé como que nada más que tiene esto aquí la botella la puedes tener escondida y mientras el tubito vaya a la botella que es bastante largo pues tú puedes estar echando el agua esto es lo único que se te ve encima de la encimera como un grifito normal y me pareció pues muy guay muy guay la verdad y con esto y un bizcocho hemos terminado la bolsa y este es y este vídeo de domingo pero me dieron un regalito cuando hice la compra que podía elegir varios regalos un monedero no sé qué más y yo me pedí esta toalla que ya tengo como 3 o 4 algunas me la han regalado y otras las he comprado yo tengo una lila tengo otra rosita y tengo otra en azul y esta me la han mandado también en azul los colores no los puedes elegir te los mandan al azar y es una toalla perfecta viene aquí el chain bordado es de microfibra y yo las utilizo mirad el tamaño tan bueno que tiene yo la utilizo de toalla para la cara cuando me desmaquillo y me limpio nunca jamás utilizo la toalla del cuerpo siempre una toalla aparte entonces pues ya tengo 3 porque esta me la han mandado y regalito así que está fenomenal con mi código de descuento se me quedó la compra súper bien el único fail ha sido el cesto que me encantaba por 3 euros con 55 que se quedaba pero mirad como ha llegado mi gozo en un pozo ponedme en comentarios que os quedó parecido si no estás suscrito te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse y no olvides activar la campanita para que youtube te avise de nuevo vídeo que siempre es los domingos que ya lo hemos cambiado a 8 de la tarde pero a veces subo un vídeo extra los jueves entonces si no te lo quieres perder pues youtube te avisa gratuitamente si estás suscrito y te dice pues mira elena acaba de subir vídeo te salta una notificación al móvil tú ya entra y me ves y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y os haya escogido ideillas de estas cosas random de Shane y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo enorme queréis que el domingo que viene ponedme en comentarios vídeos de outfit o haul con cosas de temporada nueva que he comprado varias cosillas de cara ya a primavera y verano joyitas chulísimas en comentarios si queréis outfit de ropa combinación y cosas para esta temporada o haul enseñando las compras os leo un besazo enorme y hasta el próximo chao chau 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 Gracias por ver el video.